¿Qué es lo que esperas para el día de mañana? Pues espero, primeramente, que cada cosa que se haya hecho llegue al corazón de los niños realmente y permanezca y en su debido tiempo de el fruto que tenga que dar y que muchos niños chiquitos puedan ser salvos y puedan entender realmente lo que Jesús hizo por ellos. Eso es lo que espero hoy. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir el día de mañana para este evento de los niños? Que los niños sepan que Dios es el único que los puede limpiar de su corazón, que todos sus pecados pueden ser borrados, que si hacen cosas malas Dios te perdona y te da oportunidad de que lo busques a Él. A ver, Elizabeth, platícanos cuál es lo que mañana se espera en este evento. Yo espero, lo que yo espero en este evento, pues deseo que los niños tengan un corazón entregado a Dios porque ese es el motivo principal al cual queremos que sus niños conozcan a Dios y conozcan a Dios y dejen de hacer este pecado, de sobrevivir a sus padres y sean niños de bien. Muy bien. Yanet, según tu papel, ¿cómo lo ves y cuál sería el mensaje que darías a los niños? Ah, pues que siempre tienen que respetar y ayudar a las personas mayores, porque Dios se agrada de los niños que me quedan. Muy bien. Lulú, el papel de una madre es importante para un niño. Tú, ¿cuál sería el mensaje que le das a los niños? Pues que deben obedecer a su mamá, que también para las mamás va a decir que deben le guiar a sus hijos con amor, que deben enseñarlos a amar a Dios, porque las bases las crean los niños en su casa y siempre que los papás se preocupen por sus hijos, se preocupen primeramente a ellos por estar bien con Dios, va a haber bendición y sus hijos van a ser el ejemplo de los padres, porque ellos son un espejo de la vida de los papás. Entonces, su papel de una madre es mejorada. Gracias. 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 ¡Mátalo! 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 ¡Mamito! ¡Mamá! ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma, mamá! ¡Ahorita que cabe! ¡Mátalo! ¡Sí, mamá! ¡Mátalo! 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 a la tienda. Siempre lo mismo contigo, Carlito. Me dan quejas de la escuela, no me obedecen en la casa. Mira, ni en estos casos. Ahorita ya, eh. A la otra vez. No obedezcas a tu mamá, hermano. No la obedezcas. Mátalo, mátalo. No se vea, que no se vayan. Carlón. Sí, mamá. Se va dando ahorita a mi hijo. Se va dando a la tienda. Ahorita. Ya, ya está en el juego. Mamá, 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 ¿qué tienes? Mamá, mamá, mamá. Leccionas, por favor, mamá. Mamá. ¿Qué te voy a hacer el caso? Mamá, por favor. Mamá, leccionas, mamá. Mamá, no voy a decir que no, no voy a buscar. Mamá. ¿Se va a morir tu mamá, Carlos? ¿Qué muera, mamá? No se pueda, por favor. No se puede. No se puede. Mamá. Todo se puede. Lo que pasa. A ver niños, se pusieron la atención, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué fue lo que pasó con la mamá de Carlitos? ¡Se murió! No, no se murió, se puso malita Se puso malita y Carlitos, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo la película, pero pues su mamá se enfermó ¿Quieren saber qué es lo que le va a pasar? Ok, pongan atención, ¿eh? Yo te extrañaré Te lo poseguo Fueron tantos bellos y malos momentos Vamos a salirnos juntos Entonces, un peinero te puede ayudar Los peinero esos poderosos, mamá Él se puede ayudar Dios, por favor No te mueras, mamá Por favor, no te mueras, por favor Yo te exigí, yo te voy a exitar, mamá Entonces, un peinero te puede ayudar Dios, por favor, no te mueras, mamá Bendita, papá Bendita, papá Bendita, papá Por favor Amiguita Directo,CO Bendita Carlitos mi hijo es tan triste porque mi mamita está muy mala te digo algo, tengo una buena noticia para ti que Dios no puede sanar ¿has escuchado alguna vez de Dios? Dios Dios la puede ayudar en este momento solo necesitas pedirle a Dios con mucha fe ¿quieres orar conmigo? vamos a hacer una oración y Dios va a sanar a tu madre solo tienes que tener fe ya que eres un niño malo y te has portado muy mal has desobedecido a tu madre pero mira hoy Dios te puede ayudar porque nos puede perdonar también, vamos a hacer una oración ¿quieres? Señor Jesús en esta hora te pido que me perdones he sido malo he desobedecido a mi mamá he dicho mentira he dicho mentira y sé que eso a ti no te agrada sé que eso a ti no te agrada pero ahora te pido que me perdones ahora te pido que me perdones y ahora que sanes a mi mamá sé que tú eres un Dios poderoso y ninguno de esos superhéroes me puede ayudar solo tú Dios creo en ti ayúdame a portarme bien seré un niño obediente en el nombre de Jesús amén permíteme cariño déjame revisar a tu madre señora ¿cómo se encuentra? me siento mucho ¿ya la veo muy bien? ¿ya se siente bien? me siento muy bien es que pasó una desgracia usted se desmayó pero ya está bien ¿sabe por qué? porque dijo Carlitos hizo una oración de fe a Dios y entonces Dios la sanó porque esto estaba muy grave pero solo Dios la pudo ayudar y Carlitos ya se le va a aportar bien ya se le va a aportar bien yo te amo mucho ustedes tienen que ir a la iglesia para que Dios los siga bendiciendo y entonces ahora sí ya van a ser una familia feliz muchas gracias por ahora gracias Carlitos su actitud es el aroma de su corazón si su actitud apesta su corazón no está bien ¿cómo está? ella está pendiente ¿qué tal doctor? ¿está bien? entonces vas a hacer el gateo ¿no? muy bien elígena a su compañero rápido ¿qué tal doctor? ¿cómo estás? ¿ya estás listo? ¿para irnos a dar? sí ya apúrate para no llegar a estar ok muy bien muy bien muy bien otra vez Mira, vamos a ayudar a esta abuelita. ¿Sí? Y en este vaso hay agua. ¿Cómo se ve el agua? Está limpia, transparente, ¿verdad? ¡Sí! Pero mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, ayúdame. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú molestas a alguien? A ver, ponlo aquí. ¿Sí? Ajá. ¿Sí, gente? ¿Sí? Se va a escudar. A ver, díganme, por ejemplo, ¿Qué pecado se ha cometido? ¿Estás dando la mano? Ninguno. ¿A la mentira? ¡Es pecado! Ya la agarro. ¿Cuándo nos agradecemos a nuestra mamá? Cuando nos agradece a nuestra mamá. Vean. Nuevamente, a ver, ¿otro pecadito por ahí? ¡Pegame a mi hermana! ¡Ándale, papá! ¡Vegas a tu hermana! ¿Por ahí? Cuando se pelean en la escuela. A ver, ustedes, díganme otro pecado diferente que hayan cometido. Decir groserías. Decir groserías. ¿Cuál otro? ¡Bendir! 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 Ya lo dijeron. No obedecer a nuestro papá. A ganar a los que digan a los mamás. ¡Rubar de Dios! ¡Miren, ¿dónde está el agua? ¡Ya! Vean cómo se está poniendo. Fíjense que así nuestro corazón se va ensuciando. ¡Qué feo, ¿verdad? Y aquí muchas veces, nosotros, muchos niños, piensan que no pasa nada. Pero sí, pasa esto. Se están ensuciando. Así como el corazón de él, ¿verdad? ¿Pero qué creen? ¡Ya lo veo! Muchos piensan que su corazón se puede quedar así. ¿Pero qué creen? ¡Qué! Que hay algo que lo puede limpiar. ¿Qué? ¿Dijabón? No, ni jabón, ni cloro, ni más agua. ¿Qué creen? Solamente hay algo muy especial. Y es la sangre de Cristo. Cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y resucitó al tercer día, con ese sacrificio también justo que hizo, y derramó toda su sangre, tiene todo el poder, ¿sí? Para limpiar. Y vean, vean lo que sucede, vean. ¡Wow! De esa manera, puede ser nuevamente el niño nuestro corazón. ¿Ustedes quieren tener un corazón limpio? Bueno, fíjense, aquí tengo un librito. Y aquí tengo, fíjense, una patina. ¿Qué cómo está? ¡Lávita! Está limpia, no hay niña manchita. Y así debe de estar nuestro corazón cuando nosotros pecamos. Sí, fíjense, ¿cómo está? ¡Lávita! Así está cuando pecamos y hacemos todo lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Que Dios quiere que un día, ¿sí? Estemos con él. Esta página me recuerda el cielo, porque en el cielo hay calles de oro. ¿Quién quiere estar en el cielo? ¡Yo! ¿Verdad? Queremos estar en el cielo. ¿Pero qué nos separa? ¡De pecado! El pecado nos separa de Dios. Pero Dios nos ama tanto, tanto, que por eso envió a Jesús a derramar toda su sangre. Esta página me recuerda, la sangre de Cristo. Y cuando nosotros, ¿sí? Hacemos una oración y le pedimos perdón a Dios, Él puede limpiarnos nuestro pecado como limpió esta agua. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya oramos, le pedimos a Dios, podemos tener un corazón limpio. ¿Quién quiere tener un corazón limpio? ¡No! ¿Sí? Fíjense que es importante que nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Padre Santo, Padre Santo, en esta hora, en esta hora, te pido, te pido, que me perdones, que me perdones, que me perdones, por todos, por todos, mis pecados, mis pecados. Te ruego, te ruego, que limpies, que limpies, mi corazón, mi corazón, con tu sangre, con tu sangre, que derramaste, que derramaste, en la cruz, en la cruz, en esta hora, en esta hora, te acepto, te acepto, como mi salvador, como mi salvador, y mi Señor, y mi Señor, entra a mi corazón, entra a mi corazón, y nunca más, y nunca más, salga de él, salga de él, gracias te doy, gracias te doy, porque sé, porque sé, que de hoy en adelante, que de hoy en adelante, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, te doy gracias, te doy gracias, en el nombre, en el nombre, de tu hijo Jesús, de tu hijo Jesús, amén. Amén. Me llevo a los miquitos felices, las pizzas, el reto a las albertas, no me llevo a su cantor, pero no me llevo a su cantor, pero no me llevo a su cantor, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!